Nosotros demandamos y vamos a fiscalizar y vamos a realizar todas las acciones legales necesarias para que el Fiscal General investigue los contratos de CANSEE. Incluso aquí estamos con la Diputada Griselda Muñoz, ambos presentamos una denuncia, contrato por contrato de CANSEE, con todos los indicios ante el Fiscal del Distrito de la Paz, para que en el marco de las obligaciones que tenemos todos los ciudadanos cuando conocemos indicios de delito y él, conociendo esta información, no tengan pretexto de no investigar. Consideramos que estas declaraciones del fiscal nuevamente muestran ese afán protector, ese sometimiento que tiene el Ministerio Público lamentablemente con relación a las autoridades del MAS y las autoridades del gobierno, negándose a investigar lo que es más sustancial, 570 millones de dólares de contratos dados a CANSEE, la empresa para la cual trabajaba la señora Gabriela Zapata, quien fue novia del presidente Evo Morales. Por lo tanto, no investigar los contratos de CANSEE es negarse por parte del Ministerio Público a ir al fondo del problema, que es cómo se adjudicaron por la vía directa más de 500 millones de dólares de contratos cuando había esta relación en relación a Zapata, el presidente y otros ministros. ¿El mando o denuncia contra el fiscal va a ser esto? Yo voy a plantear una convocatoria al fiscal general para que vaya y explique al Senado cómo es que él, los mismos delitos que ellos habían imputado, hoy hacen el sobreseguimiento y los descartan. Y claro, aquí lo que están buscando es hacer a un lado aquellos delitos que los obligarían a investigar a las autoridades. Están buscando hacer a un lado aquellos delitos que los obligarían a investigar a los de CANSEE. Y cuando ya nos dice que no voy a investigar los contratos de CANSEE, ¿qué está investigando entonces el fiscal? Si el fondo de este problema es cómo se adjudicaron 570 millones de dólares a esta empresa. Primero, nosotros vamos a hacer la fiscalización legislativa. Y segundo, vamos a estudiar si él no está incumpliendo deberes. Porque claramente él no puede argumentar que porque hubo una comisión legislativa ella no tiene que investigar. El trabajo del Ministerio Público es absolutamente independiente de las comisiones legislativas. Incluso la Constitución dice que las comisiones legislativas hacen sus investigaciones sin perjuicio de que los otros órganos y entidades del Estado cumplan con las atribuciones que le da la Constitución y entre esas está el Ministerio Público. Incluso para asegurarnos de que no tuvieran pretexto en no investigar los contratos de CANSEE, con la diputada Griselda Muñoz y mi persona, presentamos oficialmente ante el fiscal del Instituto de la Paz toda la información que nosotros recopilamos durante el trabajo de la Comisión Especial de la Investigación y que nuestros juicios constituyen indicios muy serios y muy graves de todos los delitos que se comitieron en la adjudicación de los contratos a CANSEE. Yo no sé quién hace más show, si el fiscal con los delitos que está dejando o el gobierno que se declara sorprendido. Lo que está claro es que están dejando fuera los dos delitos principales, el de tráfico de influencia, el uso individuo de influencia en grado de complicidad, personalmente lo he escuchado al fiscal decir que aunque ella no era funcionaria pública, el fiscal dijo ante la Comisión que igual en grado de complicidad podría haber cometido su indebido de influencia porque claramente el mismo gobierno la ha acusado de que se dedicaba a favorecer empresas con sus gestiones y sus contactos en el gobierno. Y por otro lado, están dejando fuera el delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. ¿Por qué? Porque si van a acusar por este delito, obviamente tienen que investigar todos los contratos y cuando investiguen los contratos se verían obligados a convocar a los presidentes de las empresas públicas, a los gerentes, a los ministros y eso creo que es lo que están tratando de evitar para aislar toda la responsabilidad de la señora Zepata, con la cual seguramente ya negociaron su silencio, sus retractaciones para proteger a las altas autoridades del gobierno. Gracias.